Amigos de Chalas de Cuarentena, hoy un invitado especial, especialísimo. Lo conocemos desde pequeño, pero para mí, y siempre lo he dicho a través de los años, uno de los jugadores técnicamente mejor dotados del fútbol peruano de los últimos años. Surdo exquisito, ha paseado su trayectoria por Alianza, por muchos equipos de Lima, afuera y en la selección. Llegó a la academia de pequeño, de la mano de su viejo, Wilfredo, y de su tío. Es extraordinario jugador, Lucho Cruzado. Rinaldo, gracias por estar en Chalas de Cuarentena. Después de tiempo nos reencontramos. ¿Qué tal, Titín? Buenas noches. Qué buena presentación, qué buena presentación. No, que es la verdad, pues, Rinaldo. Recuerda, tú llegaste a los siete años, ocho años, quizás, por ahí. Ya has estado un buen tiempo en la academia, lo has vivido, has conocido a Tito. Tito, te engreía a ti, claro. Una linda experiencia y un crecimiento igual, porque obviamente la academia nos ha dado muchas, a menos a mí, lo personal nos ha dado muchas cosas, fue un aprendizaje en todo sentido, ¿no? Que eso es lo que uno quería de un inicio, ¿no? Formarse para poder llegar al jugo profesional y, bueno, tuve la formación hasta los 14 años, que ya después pasé a Alianza, ¿no? Pero esa etapa de niño, la verdad que ha sido espectacular, ¿no? Exacto, y la recordamos con todo cariño. Y llegas a la Alianza, porque en ese momento participábamos en torneos, Alianza te mira, tienes un apellido futbolero y tu calidad era, pues, ya no había techo ahí. Y llegas a la Alianza, y Rinaldo, en la Alianza, primero, porque llegas muchachón, muy joven, te prestan, ¿no es cierto? Y juegas en segunda, uno o dos años, bastante joven, cuando había Bella Esperanza de Cañete, creo. Sí, 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 algunos chicos, nos tocó jugar algunos partidos con Bella Esperanza. Básicamente, lo que quería el club en ese momento era que nosotros, los más chicos que no podíamos, de repente, participaran en algunos equipos, o también, ya que esos campeonatos eran demasiado competitivos, forjarnos un poco más, pues, ¿no? Ya jugar con gente de mucha más experiencia, mucho más grande, y creo que eso nos ayudó muchísimo a nosotros a crecer, en realidad, pues, ¿no? Y nos dieron esa posibilidad de poder, algunos chicos, poder participar en el Bella Esperanza. Claro, donde había gente de mucha experiencia, ya tenías una base de chicos en la academia, y ahí haber hecho en segunda. ¿Y cuándo es primer equipo? Porque tú tienes una trayectoria larga. Tú llegas y ya... ¿Quién te promociona primer equipo? ¿Y qué camarín hay? ¿Qué plantel hay? ¿Cuándo fue eso? Bueno, es un plantel de gente de mucha experiencia. Yo recuerdo que jugábamos un partido de menores, un clásico, categoría 84, ¿no? Que siempre se jugaban los preliminares y eso. Y, bueno, deciden el Chepe Torres convocarme para el primer equipo. Y, bueno, en ese equipo, pues, tenía mucha experiencia. Estaba mi primo Juan Carlos Basalar, Pepe Soto, Churliza, Olchese. O sea, había una gente importante, ¿no? En ese plantel de Alianza. Y, bueno, tuve la suerte de poder debutar con ellos. Y fue en el año 2000, pues, ¿no? Que debuté contra Juan Aurich. Gracias a Dios ese partido se pudo ganar. Se ganó 3 a 0. Y, bueno, un lindo debut, pues, ¿no? Para uno. A mis 17 años, debutar en Alianza fue algo espectacular, pues, ¿no? Y ese debuta a los 17 años, porque eso yo lo mencionaba al inicio. O sea, los talentos no tienen límite en el tiempo para debutar cuando están bien formados. 17 años, debutas. Y, ¿cuántas temporadas en esta primera etapa en el Alianza? ¿Cuáles son los mejores recuerdos ahí? No, bueno, ya jugamos mucho más partidos en la era de Costa, ¿no? 2003, 2004, 2005, 2006, que ya él estuvo 2003, 2004, que fuimos campeones en esos años. Que ya participamos muchísimo, ¿no? Esa camada, pues, ¿no? Wally Sánchez, Junior Biza, Jefferson, El Zorro, muchos jugadores, Roberto Guizazola, Guillermo Guizazola. Ya éramos jugadores, chicos que ya participamos, pues, ¿no? Bueno, en el primer equipo. Y fueron esos años que nos dieron esa posibilidad de jugar, ¿no? En un equipo de primera, a un nivel, a un buen nivel. Y, bueno, a los pasos de los años que yo en el 2006 creo que fue mi mejor campeonato en Alianza en esa primera etapa porque fue el año que jugué mucho más partidos, que jugué 41 partidos de 46 en total. Y, bueno, fuimos nuevamente campeones en el año 2006, ¿no? Con Gerardo Peluso. Fíjate que estás hablando de técnicos importantes, campeonatos importantes a la Alianza y tú estás en este rush de los 17 que debutas, estamos hablando hasta los 23 y donde tienes, pues, cuarenta y tantos partidos, casi el 90% de los campeonatos. Y en esa primera gran etapa donde tienes dobles campeonatos, clásico que recuerdes, algún gol que recuerdes, algún partido especial antes de llegar a la segunda parte de tu carrera y tercera parte de tu carrera. Tuve la suerte de anotar mi primer gol en el estadio de Alianza contra estudiantes grado, recuerdo, a pocos, al mes que, mi hijo mayor había nacido, entonces fue ese momento, disfrutarlo con mi hijo en la cancha, por decirlo así, fue demasiado especial. Después tengo goles importantes, ¿no? Normalmente los goles importantes son los clásicos, pero creo que uno de los goles más importantes de mi vida fue ese, ¿no? El haber debutado en Alianza y a los pocos meses anotar en el club cuál uno quiere, pues, ¿no? Exacto. Y eso, Rinaldo, te va llevando a Copa Libertadores, porque estás hablando de campeonatos, o sea, hemos hablado situaciones y experiencias internas, a nivel local, pero a nivel de afuera, primera Copa Libertadores, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la diferencia de niveles? ¿Qué sentiste ahí? La experiencia espectacular, pues, no tocarse en esa época, LD1, los equipos, pues, que eran a batir, nos tocó con Sao Paulo, con Cobreloa, o sea, equipos que de mucha experiencia, obviamente Alianza también tenía la misma experiencia, pero para nosotros, pues, no que éramos chicos, poder jugar esos partidos, pues, para nosotros era algo espectacular, poder vivir o viajar a otros estadios, jugar internacionalmente, era algo diferente para nosotros, entonces, esas experiencias, obviamente, ayudaron a que nosotros podamos ir creciendo, que es lo que quería Alianza, ¿no? Ganar experiencia, ¿no? Y, claro, al final, lo que siempre, o lo que cada club quiere, es que los futbolistas que sean de la cantera, en algún momento puedan tener rédito y que puedan salir al exterior, pues, ¿no? Porque eso es lo que siempre buscan los equipos, y en esa época, en esos años, ¿no? Nosotros, la mayoría de futbolistas de Alianza de esa categoría, 8-4, 8-5, muchos de nosotros, pues, tuvimos la posibilidad de salir al exterior, entonces, es lo que los clubes buscan, y, obviamente, por un beneficio también para el club, entonces, dentro de todo, nosotros retribuimos lo que el club hizo, ¿no? Hacia nosotros, y le dimos esos frutos saliendo al exterior, pues, ¿no? Que eso es lo que querían siempre, ¿no? Exacto, y ya vienen esas salidas al exterior, tu paso en selección, por muchos otros países, de los cuales, Rinaldo, vamos a hablar ahora en el segundo bloco, después de la primera pausa. Amigos de Chala de Cuarentena, regresamos. Una conversación muy especial, especialísima para mí, una de las personas que más quiero en el fútbol, Rinaldo Cruzado. Rinaldo, ya estás, tú dices, le diste los réditos que el club quería. Gran trabajo en esa época, me acuerdo, de las divisiones menores de Alianza Lima. Después de esos campeonatos, Copa Libertadores, viene una primera salida hacia afuera, a Suiza, Rinaldo. Así es, así es, mi primera experiencia en el exterior fue el Grand Hopper de Suiza. Obviamente uno como futbolista siempre, pues, no quiere emigrar, ¿no? Y mi primera salida al exterior fue en Grand Hopper, y la verdad que una experiencia súper linda, la verdad. Uno, obviamente, lo vive desde afuera, ¿no? Los jugadores que puede ver en su momento en Europa, ¿no? Y tener esa posibilidad de salir al exterior es algo que uno siempre anhela, ¿no? Entonces, la experiencia que tuve en Grand Hopper fue espectacular. Rinaldo, y ahí, esa experiencia, otra cultura, otra forma de entrenar, idioma, alimentos, este, ¿cómo fue esa adaptación? Porque futbolísticamente, uno responde en la cancha, pero lo de afuera. Sí, no, no, un cambio enorme, un cambio enorme, ¿no? O sea, me fui a los 21 años solo, ¿no? Y, obviamente, una experiencia nueva, pero también una responsabilidad de lo que yo quería para mi futuro, pues, ¿no? Que eso es lo que yo, lo que me esforcé durante los cuatro primeros años en primera división con Alianza, que el fruto de esa experiencia de cuatro años terminó en el 2006, cuando fui campeón con Alianza por tercera vez y se me dio esa oportunidad de ir al exterior. Pero, obviamente, es un cambio que a veces uno no se imagina, no ve la diferencia hasta llegar ahí, no estar ahí. Y, claro, al comienzo, más allá de tener esa experiencia o esa posibilidad de salir, fue un cambio, pues, bien brusco, pues, ¿no? El tema de los trabajos, como tú mencionas, el idioma, tener nuevos compañeros de otras nacionalidades, juntarse, pues, ¿no?, con gente que normalmente no estaba habituado, era difícil en el inicio, pero tuve la suerte de encontrarme con chicos que tenían los mismos sueños que yo. Bueno, entonces, eso hizo que acoplarme a la institución sea mucho más fácil. ¿Y ahí un par de temporadas? ¿Dos, tres temporadas? Yo tuve, yo, o sea, me pasó algo raro ahí. Yo hice un año y medio, yo tuve el contrato por un año y medio, y, bueno, tuve la posibilidad de poder seguir, pero por un problema familiar tuve que buscar otros horizontes. Un familiar no estaba muy bien y tomé la decisión de regresarme a Lima para acompañar a ese familiar. Y, bueno, decidí en ese momento como que dejar de jugar esos meses hasta ver cómo podía ser el segundo tema. Y tuve la suerte de que Cristal me acogiera esos meses y pude estar en un club, pues, demasiado importante en Perú, pues, ¿no?, por lo que siempre ha sido Cristal, o lo que es hasta ahora, pues, un club muy serio. Y ellos me dieron esa posibilidad de regresar a Perú. Obviamente no era el deseo mío, ¿no?, de poder regresar. Claro, fue una circunstancia muy especial que sí me acuerdo. Claro, claro. Pero, bueno, fue una experiencia linda de cuatro meses. La verdad que la pasé espectacular por el trato del club, en realidad, porque fue un trato a uno, ¿no?, lo que a veces uno pone ejemplos de los clubes para centrarnos en Perú en esa época, que Cristal era el equipo, pues, en ese aspecto, en estructura, número uno, ¿no? Entonces, hoy por hoy, vemos Alianza, al mismo Cristal, que están mejorando, ¿no? Equipos como, bueno, no sé, Navallejo, que tiene una estructura también, tiene Cusco, ¿no? Hay equipos, algunos equipos que están tratando de llegar al nivel que se necesita para el fútbol, en realidad. Claro, para la mejora del fútbol en general, y eso mejora los futbolistas. Pero, Reinaldo, después de esos meses que estás en Cristal, también exitoso, cortito, pero exitoso. Otro cambio de punta, ¿sí?, acostumbrado a tu juego. Te vas a Irán, y ahí otro idioma, otra situación, pero el profesional tiene que ir donde lo busca. Exacto, exacto. Eso es lo que, bueno, yo desde un inicio de mi carrera, bueno, sabía, pues, ¿no?, que esta carrera es corta, de 15 y 20 años, un poco más, y las posibilidades no se pueden desechar, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad, que era una propuesta económica muy buena, que no podía desecharla, y, bueno, tomé ese riesgo, que al final no me salió como quería, en realidad creo que fue un año y medio de mi carrera que de repente quitaría en el sentido de lo futbolístico, ¿no? Después, obviamente, el hecho de la vida y eso, uno toma esos riesgos y tiene que afrontarlos. O sea, yo la verdad que fue una experiencia demasiado complicada, ¿no? Llegó a una etapa que nosotros no cobrábamos, el equipo no cobrábamos. O sea, yo tuve el año y medio que jugué en Irán, habré cobrado tres meses, y de ahí me pasé un año y tres meses sin cobrar. O sea, fue un año y medio... Una situación, una experiencia más que futbolística, de vida, porque estabas afuera. Porque a veces uno la puede pasar acá y, bueno, tiene otros recursos y todo. Es fácil, pero no, sí. Y yo, obviamente, tomé la decisión de quedarme porque, más allá de querer no desechar la oportunidad, también era una prueba para mí, lo que yo podía aguantar, lo que yo podía pasar. Y ya, y tomé la decisión de quedarme, más allá de que el club en algún momento quería tomar la decisión de que yo rescindiera el contrato. O sea, fue un año y medio bien complicado. Bien complicado. Pero bueno, cumplí mi contrato, terminé mi contrato y ya, bueno, seguramente se iban a venir otras posibilidades. Y tuve la suerte de tener una posibilidad en Aurich, que fue una... Desde ahí creo que fue una etapa, pues, importante para mí. Claro. Claro, la vida te va dando a veces unas situaciones que te enseñan, que son duras. Pero viene el llamado del Aurich. Y ese era el Aurich que llegó después hasta campeonar, Copa Libertadores. Tuvo unos ciclos buenísimos. Recibes la llamada, termina tu contrato, vienes al Aurich. ¿Qué encuentras en el Aurich? Compañeros, otro equipo, ya estás más liberado. Y vuelves a desarrollar el juego que siempre has tenido. Sí, o sea, cuando llega, cuando me toca la posibilidad de venir al Aurich, no pensé, no pensé otra cosa que venir a jugar, ¿no? Bueno, obviamente uno siempre quiere llegar al club al cual uno quiere, ¿no? En este caso, amo Alianza. Y siempre quiere tener esa posibilidad de regresar en un momento de Alianza. En esas circunstancias no se dio, no se daba de que podía regresar por motivos o porque seguramente tenían otras opciones. Y bueno, sale lo de Aurich. Y claro, justo también estaba la llegada de Sergio Macarada a la selección. Entonces, era una linda oportunidad para retomar la posibilidad que en un momento yo tuve en la selección, en la época de Franco, cuando estuve en la selección, que fui parte de la selección en ese proceso. Antes de irte hacia afuera la primera vez. Antes de irme ya había estado en la selección. Entonces, ese también era mi deseo, ¿no? Poder volver a la selección. Y creo que fue un año redondo, pues, ¿no? Porque jugué seis meses en Aurich. Tuve la suerte de ser convocado a la selección. Y me fui a la Copa América. Y bueno, hice una buena Copa América. Tuve la posibilidad de poder, en seis meses más, cambiar, pues, ¿no? Desde haber pasado un año y medio complicado en Irán a tener una posibilidad de salir al exterior. Y qué mejor una liga, pues, ¿no? Como la italiana, pues, ¿no? O sea, fue algo, la verdad que fue algo... Algo bien lindo, ¿no? Porque muy difícil, muy difícil que pueda salir una liga tan importante como la italiana. Hoy en día, de un equipo... O sea, hoy de repente es un poco más fácil, ¿no? Pero en esa época salir un equipo de provincia, ¿no? Que se estaba armando, que se iba... Que intentaba crecer como institución y poder sacar a un futbolista al exterior y a ese nivel de liga fue algo que... Claro. Y la vida te dio ese reto, lo tomaste exitosamente, regresaste a selección, campeón, y se da Italia, que es palabras mayores. Y de Chiclayo, acá llegó un televisor con Nacho, pero a eso vamos a hablar. Vamos a hablar después de la segunda pausa en el último bloque. Regresamos, amigos, Chala de Cuarentena, último bloque. Esta conversación con Rinaldo es espectacular. Te da la vida idas y vueltas. Habías campeonado en Irán después de haberla pasado mal. Ya habías salido campeón en Alianza tres veces. Vienes campeonas con el Auris, pese a que te vas unos mesecitos antes, pero ese equipo espectacular del Auris, otra que tuvo otra Libertadores. Pero te viene el reto de Italia, el Chievo Verona. Ya estábamos hablando de palabras mayores y regresas de nuevamente a otro sitio, a otro ambiente, a una liga espectacular allá donde estaba Vargas en ese momento, el loco Vargas. Sí, sí, sí. La experiencia de jugar en Italia, como te mencionaba, pues haber pasado tantas etapas y en algún momento darme esa posibilidad de ir a Italia fue espectacular. Y claro, en esa época también estaba Juan Manuel ahí y en algún momento nos cruzamos en algún partido y bueno, lindo, pues no lindo poder juntarse con un compatriota, pero más allá de eso, jugar en la liga italiana, pues para mí ha sido lo... ¿Recuerdas algunos rivales que tenía la liga en ese momento? Por decir, algunos nombres esos mundiales que has jugado tú. No, en esa época pues estaba Zlatan, estaba Pumbá, Totti, estaba Zanetti, Maicon, gente bueno que ha sido internacionalmente excelentes futbolistas, y pasar esa liga para mí fue un puente muy importante, porque tuve un pasado muy importante por Chievo y claro, eso obviamente me seguía dando la posibilidad hasta en la selección, entonces fue una etapa muy linda de mi carrera, lo que me tocó vivir en Italia. Y ahí viniendo a la selección eliminatorias, Marcarian, en una época tu ciclo en selección debe haber sido empezando con lo de Franco y todo, fácil 8 o 10 años alternando en selección, Rinaldo, y después del Chievo Verona, un par de temporadas, ¿vienes a Lima o te vas de frente a campeonar nuevamente en New World? No, ya me voy directo para Newell's, ya tuve la posibilidad de cambiar de aires, en esa etapa ya final de Chievo no estaba alternando mucho, yo tenía la selección, entonces obviamente uno tenía que estar en competencia para poder estar en la selección, entonces tomé la decisión de ir a Newell's, que estaba empezando a jugar Copa Libertadores, también el campeonato, entonces no lo pensé dos veces y tomé esa decisión de poder emigrar a Argentina. ¿Y campeón? ¿Y estaba el Tata Martino contigo ahí? ¿Entrenador? Sí, 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 en esa época estaba el Tata, fui campeón en Argentina, creo que fue el premio más grande, en sentido más allá de que me ha tocado salir campeón en otros países, fuera de mi país, pero creo que en Argentina fue donde más lo sentí, porque más competí, como te mencionaba, venía de la selección, o sea, un gran momento, ¿no? Y obviamente uno como futbolista y jugando en el exterior, uno siempre quiere, pues, dejar su país en el alto, ¿no? Y yo tuve esa posibilidad y esa suerte de poder, en algún momento, poder mostrar mi bandera, pues, ¿no? Entonces, me representan... Pero ahí, Rinaldo, hay un recuento para entrar a la parte final, donde siempre hablamos de lo último de la carrera. Tienes campeonatos afuera, tienes en Argentina, tienes en Irán, tienes en Alianza, tienes en Aurich, o sea, tienes selección, tienes una Copa América también, buena, un tercer lugar. Vestir la camiseta nacional es algo que a no cualquiera le toca, yo he tenido la suerte de poder estar mucho tiempo en la selección y poder representar a mi país. Creo que ese es el logro más importante de un futbolista, para mí, ¿no? Creo que el logro más importante de un futbolista, allá de poder ser hincha de un equipo y jugar en el equipo del cual eres hincha, creo que vestir la camiseta nacional es algo que, que la verdad que para uno como futbolista, pues, es el cielo, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo soy feliz en el equipo, ¿no? Y me estaba olvidando también campeón como nacional de Uruguay, me estaba olvidando, porque después tú vienes y ya tienes la parte final acá nuevamente, alianza y todo, pero nacional de Uruguay, tremendo club también. Sí, 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 nacional, la verdad, tuve unos primeros seis meses, espectacular, es una liga, pues, muy, muy importante, no tuvimos buena suerte en un clásico que lo perdimos y ahí como que hubo un traspié, sacada de técnico, el técnico que me había llevado que era Gerardo Peluso, lo tuvieron que sacar y ahí hubo un cambio, ¿no? Un cambio en el, en el equipo, como, como pasa en todos los equipos, los técnicos a veces tienen otra, otra forma de ver el fútbol y, bueno, esa parte ya no, no me tocó jugar mucho, pero claro, como tú lo mencionas, si eres parte de un equipo, te tienes que sentir de la misma forma que el resto, ¿no? Entonces, también se dio esto. Por supuesto, pero mira, hemos hecho un recorrido y nos queda chico, la última etapa en Alianza y, y todo, hoy profesional exitoso y, y este, el gran recuerdo y para mí yo lo suscribo uno de los mejores jugadores que ha pisado el fútbol peruano en el medio campo, pero dime, a ver, si yo te pregunto, entre selección, Alianza, Newgles y todo, un medio campo que tú te acostumbrabas, que tú dirías, si yo tuviera que jugar ahorita, que hiciera de cualquiera, nacionales, nacionales acá, para que la gente y los hichas del fútbol que te siguen sepan, ¿cómo te acomodarías? ¿Con qué gente? No, yo creo que la, la, la etapa del 2006, 2004, hasta el 2006, con Marco, con Juan, esa volante, con Gochese, pues era, la verdad que, era, era muy fácil jugar contra, con ellos, era muy fácil, ¿no? Una, una gente de mucha experiencia y de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad, de mucha calidad. Creo que me quedo con ese, con esa volante, ¿no? Seguramente, me ha tocado jugar con, con otros chicos, en Vallejo también, en algún momento, que, que habían chicos de buen pie, pero creo que, esos años, de 2004, 2006, con, con los que te mencioné, creo que fue la, la parte más importante, porque no solamente, eh, me, me podría tener libertad, sino que, sentía que eran jugadores que me podía, que me ayudaban a jugar. Estabas, estabas cómodo, y te divertías jugando, jugando como profesional, pero te divertías como, como niño, como joven. Exacto, 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 te daban una seguridad para jugar, eh, lo que uno quiere, ¿no? Cuando uno, uno, uno es más, uno es más joven, cuando, lo que, lo que más quiere es que, el, tu compañero de al lado, te, 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 a varios de Alianza Lima y todos mencionan a Jayo y todos mencionan a Marco algo también, pero a Marco y a Jayo lo mencionan como una como una comodidad profesional y la última, estamos un gol que recuerdes muchísimo nacional en equipo y un gol en selección para que la gente, que lo estamos viendo en pantalla Un gol, bueno, como te mencioné hace un rato el primer gol en Alianza creo que fue el más importante, que seguro tengo goles más lindos pero creo que el más importante fue ese, por lo que mi hijo y bueno, en el club en el cual yo quiero hacer mi primer gol, fue un bonito gol fue un bonito gol, la verdad y bueno en la selección el gol a Bolivia el gol a Bolivia un amistoso que matamos dos a dos cuando recién en el estadio nacional lo volvieron a lo habían reestructurado y se volvió a abrir el estadio creo que ese gol fue fue lindo e importante para mí Dale Rinaldo hoy ha sido un gustazo volverte a encontrar recordar tantas cosas que hemos vivido y que yo te he seguido y lo que tú has dado como esa experiencia campeón hasta por gusto con jugadores de de todo tipo has pasado tu fútbol por por muchísimos equipos y eso enorgullece a tu familia a todos los que te siguen a todos los hinchas de la alianza los hinchas del fútbol porque simplemente hay una identificación gracias Rinaldo por haber estado en charla de cuarentena no Titín gracias gracias a ti por la entrevista y bueno siempre es grato poder conversar no es a menudo pero bueno encontrarnos en esta etapa la verdad que para mí traerme recuerdos de la academia de todo lo que hemos vivido estoy ahorita estamos ayudando entrenando a unos chicos en la liga de barranco y tenemos a otro de la academia también que es Daniel Gómez que tú lo conoces claro ese volante que la sacaba jugadita claro y bueno son momentos que a veces uno se recuerda y bueno como ahora que estamos conversando de todo y bueno nuestra niñez pues obviamente estos son momentos con Daniel con Elías con Nacho con Beto con esos chicos de nuestra categoría que siempre intentamos encontrarnos y bueno es lindo es lindo igual de verdad te agradezco por la entrevista es lindo volver a verte desearte siempre lo mejor para ti y a tu familia y lo mejor es éxito pues